Vamos ahora a concentrar nuestra atención en la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus y Participación Ciudadana. Estas entidades entregaron la tarde de este martes al Senado de la República varias propuestas de leyes que consideran deben ser priorizadas por los congresistas. Servio Tulio Castaños Guzmán y Rosalía Sosa solicitaron que sea agilizado el conocimiento de varias iniciativas legislativas que se enmarcan dentro de los tres pilares que generan mayor preocupación, seguridad ciudadana, institucionalidad democrática y sistema de justicia. Nos han traído una serie de propuestas importantísimas donde está el Código Penal de la República Dominicana, la Ley de Armas, la Ley de Partido Político y otras. Y nosotros con mucho gusto en nuestra condición de Senado le vamos a dar el carácter y la prioridad que estas leyes precisan porque necesitan ser. Irreal y efectivamente hemos visto que hay una serie de cabos que andan sueltos en todo lo que es la estructura institucional del Estado Dominicano. Y este caso yo creo que no debe de llevar al centro de la reflexión como para que agilicemos propuestas que ya la hemos consensuado. Porque es mandatorio que la Constitución pide, exige, que el desarrollo de esas leyes para su cabal implementación. De igual manera, para completar la política criminal de Estado necesitamos leyes que acompañarían y sustentarían al Código Procesal Penal. Además del vicepresidente del Senado, Francis Vargas, que representó a la presidenta de la Cámara Alta, Cristina Lizardo, participaron los miembros de la Comisión de Justicia de esa institución legislativa, Julio César Valentín y Adriano Sánchez Roa.